Hoy nos encontramos en la feria School Day en el Jockey Plaza. Estamos muy contentos porque tenemos nuestro stand del Colegio San Ignacio Recalde School. Hemos recibido a los padres de familia que buscan información y nos sentimos muy orgullosos porque nuestra propuesta es sólida. Desde el Nido, con el Bright Modules trabajando por áreas, el inglés, el francés, el programa de bachillerato internacional tanto de primaria como el PYP como el diploma de los dos últimos años que les permite a los chicos una excelencia académica. Nos hemos dado la sorpresa de que el Colegio San Ignacio Recalde cumple con nuestras expectativas y de hecho es nuestra primera en la lista top que tenemos de colegios. Estamos contentos, nos han animado más, incluso nos han dado más motivaciones para poder elegir este colegio y caminarnos al Open Day y a todas las actividades que se vienen para conocer más la infraestructura, conocer más el nivel académico que tienen. Yo como director general he estado absolviendo dudas. Además, he tenido la oportunidad de exponerle las bondades que tiene el colegio. Me siento en realidad y nos sentimos orgullosos, todo el equipo del CIR, de haber participado de esta exitosa feria del School Day.